Un hombre de 80 años de apellidos Beita Beita fue arrastrado por la corriente del río en la zona de Cordoncillo en Buenos Aires de Punta Arenas. Según datos de la Cruz Roja, los hechos se dieron la tarde del jueves cuando fue reportado como desaparecido. Beita era un indígena de la zona que salió a realizar unas compras, pero al intentar cruzar el río fue arrastrado por la fuerte corriente. El cuerpo del hombre apareció este viernes a unos 3 kilómetros del lugar de los hechos. El paso de la onda tropical 40 registra a dos personas fallecidas en la zona sur tras ser arrastrados por la corriente de ríos.